¡Échale! ¡Cuálé! 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 ¡Tardísimo y piquito! ¿Qué pasó? Mi gente, buenos días, buenas tardes, buenas noches, tardísimo por demás. Yo soy Dan Rivera, aquí en Crazy Dan Pops, el hípico, loco. Bueno, mi gente, ahora es que piquen pedazos, una semana, descansaron de mí. Es una láctima ahí de eso, desde el miércoles, jueves, viernes, hubiese transmitido, la cosa hubiese sido diferente, tuviera el buro montado hace rato. Pero no pudo ser, no tuve tiempo, de verdad, no tuve tiempo. Pero, bienvenido, hay un nuevo suscriptor, ¿no? Un nuevo, ¿sí? Pero no me con el nombre, no sé nada. Mira que es el primero del año 24, el primer suscriptor del año 24, así que me gustaría que si me está escuchando, me está viendo, el nombre, el nombre o el apellido, el apodo, lo que sea él. Yo soy el tiqui 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 tiqui, que es un suscriptor, ¿sabes? Yo no sé de dónde, Japón, de China, donde sea. Entonces, tenerlo siempre en cuenta, que usted fue el primero que se suscribió en el año 24, ¿ok? Bueno, vamos rápidamente a lo del domingo pasado. Desde el domingo ya no estoy aquí sentado. Bueno, ¿qué pasó el domingo? En Puerto Rico, bueno, 5-3-3. Ok, el y Picasso ganó, primero, uno segundo y uno tercero. Llegó un y Picasso primero, y el otro llegó segundo o tercero. Tercero no. No, segundo, segundo. Entonces, ¿damos en el pool cuánto pago, pago mucho? Ah, 400 pesos, 7.90 con el ganador mío. En el hipólogo de Gorting Park, picamos 4-4. Y tercero nada, 4-4-4 y exacta. Las 4 exactas, 4 exactas en Gorting Park. 4 exactas. La sexta, la séptima, la octava y la novena. Chequen el programa y usted me dirá. Vamos rápidamente a los acuados. Fue suspendido. Canceladas las carreras de acuados, eso fue el domingo. Y brincamos para Santanita, que contamos uno, uno y tres. Ay, bendito. Ni exacta, ni tripleta, ni nada. Porque lo tuve que hacer rápido. Si me suspendieron las carreras acá, tuve que... Imagínate. Bum, 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 bum. Dos minutos. ¿Te has hecho tres locos? Dos minutos. Mucho hice. Porque hice un carabón. Como solo en dos lugares. Ahí lo demás tercero, fíjate. Bueno, eso fue el domingo, pero ya eso pasó. Ya eso pasó. Vamos rápidamente a las carreras de hoy, 27 de enero. No, el hipódromo camarero. Tengo a Santanita. Tengo a Gold Trimpan. Tengo a... A Fairground. Tengo a... Tengo a... Seis hipódromos, tú eres loco. Ya me faltan 15 minutos. Seis hipódromos, tú estás loco, muchachos. Vamos a ver si ya, hasta dónde llegamos. ¿Ok? Bueno, ¿cómo están? ¡Vaya, brother! Llegó este ojo aquí, Juan. Y no... Ay, ayer ya. ¿Por qué no transmitiste, piquito? ¿Por qué no transmitiste? No sé cómo, no sé cómo. Vamos rápidamente a lo que me enviaron aquí. Me enviaron, oye, pues casi ahora mismo. Pe guapita, yo. Pe guapita, ¿qué pasó? La primera, lo primero que me enviaron fue esto. ¿Qué pasó? Eh, Marcus Strada con los Yankees. Ay, thank you. Ya estaba en dos años, ¿verdad? No, no sé qué, no, que 37 millones. Uh, me explicó bien con los Yankees. El equipo de los Dodgers, el equipo nacional, de la guerra nacional. Este, esto fue el año pasado, ¿no? 100 victorias, con 62 derrotas. Me enviaron por aquí también los Diamondbacks. Se reforzaron bien, se están cambiando. Ahí entrando, ahí entrando peloteros. Buena gente. Cuidado con ese equipo, pero este año, cuidado. 84, 78, 16. Los Padres San Diego picaron 82, 80. Los Yaya, 71, 81. Los Rocks, todo el mundo. Pero este año hay que ver a los Diamondbacks. Una de las compañeras de trabajo me dijo, Chequeame, chequeame al equipo mío, chequeame al equipo mío. De allá, vacía y criada allá. Semana, semana que viene. Hay compañeros de trabajo, pero mira. Excelente. Aquí tenemos, mira para allá. El segundo envió, ya veo. Eduardo Rodríguez. Eugenio Suárez. Tucker Barger. Barger, 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 Barger. Barger, 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 Barger. Gurriel. Gurriel, tengo a este muchacho. Que jugaba con Boston, jugaba con Boston y todo. Pedersen. Jock Pedersen. Eso no me lo escribió aquí, pero eso me acuerdo yo. Jock Pedersen, ¿ok? Bien chévere. Entonces tengo los Doye, Argotani, Yamamoto. Que siglas. No, que le entendieron el contrato. Pacton, que no estaba en Boston, estaba. Este Oscar Hernández y Manuel Margar. Margar, Margar. Ese es público, ¿eh? Manuel Margar. ¿Qué jugaba con quién? Con Tampabé. ¿Tampabé? Son los equipos que están ahí picando el Pepe este año. Hay que ver a las de Diamondbacks. Yo sigo con los Orioles. Yo sigo con los Orioles. Tengo por aquí las... Ah, me vieron las carreras de hoy. ¿Cuántos clásicos hay? Un millón. ¿Qué carreras son estas? ¿Qué onda eso? Ah, el Pegasus. Mira, tú eres loco. Todos los compañeros están allí. Yo sigo, ¿sí? ¿Dónde estoy? Todos los muchachos, los compañeros. Todos están allí. Me digo, ay, ay, yo me dónde estoy. Ay, me está Colópez. Ay, ay, ay. Bueno, déjame verlo. Tres millones. Esta carrera tengo chequeada ahorita. Tengo por aquí una de ciento y pico. De 500. La de 500. Este es el Pegasus. Sub, World Cup, Philly & Merck. Tengo por aquí también, déjame ver, esto no va para ningún lado. Esto hay que quitarlo de aquí. Si digo esto, muchachos, eso es tres años y cuarenta años desde él. Si encuentras desde que yo le quito. Muchachos, estás loco. Tengo por aquí el mejor, el mejor Leffield. 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 Mejor Leffield. Hasta el momento, yo pensaba que era Ricky Henderson. Que si aquel, que si Di Martínez, que si el otro. Mi compañero. Steven Warner. ¿A ver quién es? Parece que. Creo que se dice que el historico. Uy, el historico. Todos los tiempos. Tengo que leer bastante aquí para averiguar eso. Entonces, ahora en lo local, sabe. Ahora, en el momento. En los últimos veinte años, digamos que es Tatis, Fernando Tatis. Dicen que es un, bueno, por lo menos este año pasado. Por lo menos este año pasado. Un añito se la llevó bien, bien llevado. O sea, que esperemos a ver que salga el verdadero que yo con Ricky Henderson es un caballo. Ricky Henderson es un tremendo caballo. ¿Qué es? ¿Ah? Y los William & Mary es el central. Los William & Mary es el central. Eso del William & Mary es el central es un caballo que eso es de este caso. Tengo por aquí. Hay Ken Griffith. Usted me dice que es Ken Griffith. Aunque después vamos a entrar, ¿saben? Ken Griffith va a entrar, no se vuelva. Va a entrar. Este, tengo por aquí. Ay, Dios mío. Ay, qué. Ay, a mí se ve. Es que a la vista me fue. A borrer. Jastresky. Ya hay otro caballo. Manny Ramírez. Dominicano. Que me acuerde así. ¿Quién era el otro? Ya se lo dije. Jay. Martínez. Martínez. O Borré sin querer. Seriamente lo borré sin querer. Lo borré sin querer. Así que estoy a mente ahora. Y le digo mañana porque en verdad. Hopton. ¿Te acuerdas que eran los hermanos Hopton? Esos muchachos. Stanley Martínez. Martínez. Ahora eran dos hermanos. Dos hermanos. Alex Gordon. Ah, no. Es otro caballo. O sea, que hay muchos caballitos. Para esa posición. ¿Qué pasa? Es este. O sea, la muchacha. Tú me vas a sacar la chancla de los zapatos. Cuántas cosas a tu lado. Ah, y Franklin. El de Houston. Michael Franklin. Ese tremendo pelotero que se me acuerde porque lo estaba leyendo ahorita. Se retiró. ¿Y qué fue lo que pasó ahí? Bueno, tengo por aquí. Vamos a cambiar rápidamente. Vamos a cambiar para los Buchanan. ¿Qué perdieron? Y pico. Oye, ¿qué te pasa a ti? Yo al fútbol hace rato. Los Lions. Que van a participar con los 49ers. Eso será mañana. Y los Chiefs. Los Chiefs con los Ravens. Eso será también mañana. ¿Ok? Nomás, ¿qué pasa? Dame ver. Tiqui, tiqui. ¿Cuándo es el Super Bowl? El día 11 de febrero. Eso es en la pega. Y después viene para allá el otro. Dejame ver si me... Ay, pero me dijeron ya qué. Me dijeron. ¡Leyor! Más tarde. Chacos, qué veía. Bueno. Eso es lo que hay acá en la NBA, en el fútbol. En la NBA. Ah, Ortiz. Germán Ortiz. Estaba peleando en el día D. ¿Hoy es que pelea? No, el pegue el febrero 8. Febrero 8. Que se me va a pelear. Entonces, el Collazo. Pele esta noche. Collazo, ¿verdad? El que pele esta noche el Collazo. Sí, hay una pelea. Collazo no pelea hoy. Ay, mira, es que no me pone la del día. Cacho, se lo agradezco. Sí, yo siempre se lo agradezco. Ah, ok. Apareció rápido, más rápido que dijeron. Se lo dijo. Hipi con sábado, 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 sábado. Mi María, qué velocidad, bro. El sábado se voy. Mi María. Vamos rápidamente al NBA. Siacho, qué velocidad. Vamos a jugar con los Knicks de Nueva York. Esto será hoy a las 3 de la tarde. Tengo por aquí los Wizards con los Pistols. Los Seven Sears con los Nuggets. Los Rockets con los Nets. Tengo los Jazz con los Hornets. Este equipo será hoy en tu día. Vamos a ver. Los Seven Sears con los Clippers. Tengo los Pelicans con los Bucks. Los Lakers de los Ángeles. Los Blue Warriors. Eh, Galeano. Eh, los Teamers Wolf. Eh, la chula. Los Kings con los Mavericks. ¿A quién más hay por aquí el día de hoy? No hay más juegos. Y ayer, ¿qué pasó ayer? Ayer. Los Pistols. 133. No fueron 128. Eh, 133 a 161. Y otro fallo. 148. 48. A 143 los Mavericks. Los Hops. Los Clippers. Los Clippers. 127, no 120. Sobre el 107. Los Raptors. Los Rockets. Está bien. Bam, bam, bam. 138 a 104. Los Thunder. 107. Los Pelicans. 83. Los Magical correctas. 106. Los Grizz. Tengo de memoria acá. Porque yo sé que esto está mal. Los Cavalier. Los tengo de memoria acá. Los Cavalier no está ahí como están. Son 112. A 100. A 100. No será 99. Los 3 veces. A 100. Tiene 100 o 3 con los Pultos. El 7 dice. No los Pultos. Se vuelve. Está perfecto. Perfecto. ¿Qué más tengo por aquí? Voy para los caballos directos. Porque tengo poco tiempo. ¿Verdad? Se ha hecho. Mira. Ya. Ahora. Yo he empezado el problema y ya está. Ay, bendito. Espérate. 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 Esas carreras son muy importantes para hoy. Espérate. Ay, vamos rápido. Vamos con quién? Vamos con camarero. Vamos con camarero. Camarero. Vamos con camarero. Buscame las carreras. De 300 millones y 400 millones. Esas. Buscame las carreras. Aquí están. Bueno, vamos con camarero. Ay, la trompeta. Yo la pillo. Tengo la trompeta. No se puede. Bueno, mi gente. Crazy Natsport. Soy Dan Rivero. Límpico, loco. Aquí en YouTube. Vamos a ver qué tenemos para hoy. Ey, la persona que se suscribió. Ey, ey. Ey, my bro. Ey, yo. The new one in the 24, 2024. ¿Ok? El programa de Crazy Natsport. Límpico, loco. My first one. Y girl, I let me see. Give me two weeks. Give me two weeks. ¿Ok? Ay, you come. Oh, you see me. You know. The comment. The like. Ah, suscríbase. En el trabajo me decía. Pero es que tú no pides que la gente se suscriba. Bro. Es que yo no vivo. Yo estoy. Tú sabes. Se suscríben los que quieren suscribirse. Quieren la orientación de este humilde servidor. Pero no es que yo estoy obligado. No, no, no. Chacho. Yo quiero que la gente se busque la gorona. Pero tampoco obligado. No, no, no. Se suscribe si usted desea. Y el like. El comment. Y todas esas cosas. Si usted lo desea. No es que estoy obligando a nadie. Pero por lo menos. Ya comenzamos el año. Vamos a ver por lo menos. En el mes de enero. Cómo nos va. Y yo espero que uno. Por lo menos. Aunque sea uno de ustedes. Me diga. Go. Boom. 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 Buena gente el mes. Espero que no sea uno. Entonces que sean dos. Que sean tres. Que sean cuatro. Hasta que lleguemos a la lista. Que yo quiero llegar. Una lista por lo menos de 25 personas. Que yo diga. Bro. En el año tal. 25 personas. Buena gorona. ¿Con quién? Con tres. Si no. ¿Ok? Vamos claro en eso. Bien. Vamos los caballos. Voy. Se la boca. Que está hablando de más. Y lo que tiene son dos minutos más de programa. Vamos con camarero. Segunda carrera. 3, 4, 5. 3, 4, 5. 1, 300 metros. La segunda es camarero. Si hay retiro por ahí. El 1. Ok. El número 1. Vamos por aquí. La tercera. Tengo 4, 3, 1. Aquí va. Aquí en Vélez. Sí. 4, 3, 1. Giancarlo va aquí. Giancarlo va aquí. 4, 3, 1. En la tercera. A 1, 200 metros. La cuarta. Apunten. Cuarto evento. 1, 2, 5, 7. Si hay retiros. El 7. Me añaden el 7 como una pedra. Es más. Cambienme un caballo. Diría yo. Que no le guste. Que pongan el 7. El que no le guste. Aquí va. Aquí te lo dispongan el 7. Ok. 1, 2, 5, 7. Vamos a la quinta. Millas y un 16. Eso fue acá en mi última hora. Que se quiera bien. Y de ahí todo. Ya te en ese caso. Vamos a la otra paloma. 1, 7, 9, 4. La quinta. Que es súper perfecta. Trifecto. Aquí estamos bien. 1, 7, 9, 4. Junior. Ya mismo viene 1, 7. Ya mismo va eso. Ya mismo va eso. Ya me ve. Juan Raúl. Que está en Puerto Rico. Está picando el pegue. Tremendo DJ. Tremendo DJ en Puerto Rico. Tremendo DJ. 1, 7, 9, 4. Por aquí. Déjame ver. Chan, 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 chan. La sexta tengo por aquí. Aquí está el hipicazo. Y en la séptima también. Hay dos hipicazos en el día de hoy. La sexta tengo 2, 8, 3. Repetiste. El 5. El 5. El 5. En la sexta carrera. Ok. El número 5. La bolita esta me tiene. Ya tú sabes. El 5. ¿Quién lo monta? El nombre. No me lo pregunte el nombre. Carrasquillo. Carrasquillo. Pero el nombre de Carrasquillo me lo pregunte. Ok. Vamos a la séptima. Esta carrera es Maiden. Maiden. Esta me gustó. Esta es el de Omics. Me tiran hípico de verdad. El de Omics. No me pregunte el nombre. El de Omics. Ok. Mirá. Yo aquí lo sé. Y el número también. Eso no fallo. Porque a mí. ¿Quién ganó? El 6. ¿Viste? Es más fácil del número 6. Es más fácil que decir este. Happy. Jócalo casi. En tercer momento que es este. ¿Qué es eso? ¿Qué le pasó a ese? Porque no sé ni el. ¿Sabes? Había que ese caso. El número 6. ¿Sabes el ruido? Tengo 4, 6, 3, 8. 4, 6, 3, 8. En la séptima carrera del pueblo moncamarero. En Puerto Rico. Bueno, mi gente. Vamos rápidamente. Tengo un montón de carreras. Me voy a pagar el gol trimpar. Que tengo 15 carreras. 18 carreras. Tengo el trimpar. Hípico. Son más que 13 carreras. Vamos a la segunda. Ya perdimos la primera. Vamos a la segunda. Hípico. Es que está bien. 5, 6, 1, 2. Aquí el callo que gana es el de castellano. 5, 6, 1, 2. Y el que monta castellano es el número 1. ¿Ok? Bien. ¿Tengo sustituto por aquí? Sí. Tengo por aquí el dirá. Tengo por aquí el dirá. Tengo irá. Tengo dictor y dictor y mire cómo el nombre está sonando un montón. ¿Qué sí está sonando? Y de ahora se vino para gol trimpar. Estaba en California y vino para acá. Uno, con razón. Uno, once, ocho. ¿Ok? Bien. JL. Vamos aquí también. ¿O qué? Uno, once, ocho. Sustituto por 5, 6, 1, 2. La segunda de gol trimpar. Tercer evento gol trimpar en grana. 1400 metros. Tengo el de Prat. Se vino de California. Jaca para acá va a gol trim. Tres, cinco, nueve. Gafa, León. el caballo que hay que buscar el batazo de la tarde, ahí lo tiene, ok, con el dirá, sería 35913, no hay retiro, no sé, no sé, 467, 467, 467, aquí yo Bayón Velázquez, Bayón Velázquez, Bayón Velázquez, Bayón Velázquez aquí, Bayón Velázquez, aquí hay un círculo, no, no, todavía no, 46, vámonos con el 6, el 6, el 467, el 6, 3, 5, 9, 13, con el 6, en la tercera, vamos a la cuarta, 100 papeles, pero grande, Susi, está todo bien, 3, 8, 4, 5, 3, 8, 4, 5, aquí sí que hay que ganarse al azar, al 8 este, y pico, es que tú no dices, no lo apuntes, entonces mañana pasó lo que pasó, lo que tú dijiste, y como la otra te olvidó, no apuntaste, pero ya tú sabes, apuntar el de Saez por aquí, con el quinto, de Saez, 3, 8, 4, 5, ahora viene el pan y me lo que tira, pero que entre el 1, ajá, si el que tira me entre el 1, tengo 179 con el 1, no, entra el maniquillo, el 1, esa es la que, la cuarta, vamos a la sexta, la quinta para ustedes, para que descansen ahí un salito de mí, sexta evento, 150 papeles, ok, de los grandes, tengo, vuelvo y repito, a Saez, 4, porque si no es aquí, es acá, 4, 8, 9, 1, oreja, yo no llamo a eso, yo no llamo a eso, yo llamo a esto que está aquí, hey papito, ¿dónde tú estás?, ¿todavía anda por allá?, ¿qué pasó?, sí, y regresa, ¿dónde tú estás?, tengo el tripal, en California, tengo el tripal, ¿qué es el tripal?, ¿ah?, bueno, y ya está, y así averiguó las cosas, vende, así de fácil, de hoy, vengo, tranquilo, usted es mi hermano, usted tranquilo, compadre Pratt, hay que ver a la luna de esa carrera, voy a ver, dígase a la gente así, 4, 8, 9, 1, 1948, 1984, muy bien, con el 365, aquí yo creo que el círculo cuadra, el círculo en esta carrera va, círculo, tengo el 365 con el número 3, ok, entonces sería con el de Pratt, ok, bien, vamos a hacer, ¿se fue la mantiene?, ¿cuántas exactas fueron?, ¿ah?, y de hoy hay un montón de, exactas, perfectas, hoy, hoy, corridas, bam, 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 le voy a removerle ahí, para nada más, que ustedes, 5, 6, exactas, corrido, ¿qué te digo?, tengo 9, 8, 6, 5 en la séptima carrera, 1,070 yardas, tengo 1,3, 10, ay, aquí no decidí, aquí no marqué, con el 1, el 3 y el día, aquí no marqué, ahora me tengo que acordar, ahora tengo que acordarme, este es fácil, papá, recordadme, recordadme, lo que yo voy a la otra carrera, lo que yo chequeo aquí, ok, vamos ahora a la octava, 200 papeles de los grandes, la octava carrera, la octava carrera, 1,3, 9,10, 1,3, 9,10, con el 7, 11, 8, el 7, el 7, el 7, el 7, y vos, rapito, porque ahora sí que tengo, ya me están agitando, para yo, si usted no escucha esta, pero yo estoy escuchando, con calma, vamos a la novena, 200 papeles, tengo 8, 1,3, 10, 8, 1,3, 10, 8, 1,3, 10, ok, con 2, 9, 7, el de Alvarado, tremendo cantazo, el 2, el de Alvarado, ok, cuadramos bien la novena, 200 papeles, vamos rápidamente a que carrera, ay, picotes que llegue, vuelve y se te apaga esto, ay, bendito, tengo la décima 500, aquí son 500 papeles, aquí son 500 papeles, aquí está, aquí está, aquí está la décima, mira como salió rapidito, 1,4, 5, 7, el que monta, ese mismo, como se llama el caballo, ay, si tú ves tarde, te vas a decirle a la mujer llama, ay, no, que señor y qué, ay, bendito, ya tengo el nombre, 1,4, 5, 7, con el Dirac, que es el 7, el Dirac favorito, el Flossy Sox, y el 4, quién es, que lo monta Saez, Star, qué señor, Ike Fornes, ok, 1,4, 5, 7, entonces tengo 8, 9, 11, 8, 9, 11, ahí va Murphy, 8, 9, 11, que sería el 8, el de Gafaleone, Queen Garnes, ok, el 8, es el sustituto en la décima carrera, 8, 9, 11, el 8, vamos a la duodécima, la undécima, ¿dónde está?, típico, la undécima, no la tengo, que tú no tienes que, yo no tengo la undécima carrera, para dónde me la metí, mira, no está aquí, bro, la undécima carrera no está aquí, ay, bendito, ay, brinque, qué brinco diste, papá, vamos a la número 12, de 1.011.12.97, 11.12, menor que estoy aquí con la cabeza, el 9, 8, 11.12.97, 11, 12, 9, 7 con el 3, 4, circuló a un millón círculo, a un millón círculo 3, 4, 10 los cambio por 3 que acabamos no, esto lo voy a hacer voy aquí 11, 12, 9, 7 y brego como yo a un 80 y estos 3 de acá van para acá, no lo veo y saco 3 de acá, pero me lo sacaba así mismo tranquilo, se lo dije ya 11, 12, 9, 7 aquí va a parar thank you no me llaman, pero si me está viendo el programa, pues saben que me dije gracias tengo por aquí, déjame ver la número 12 11, 9, 3, 4, 10 y la decimotercera, esta es la 12 a este es el Pegasus este es en grado a millo de octavos aquí es que, decimotercera carrera ahora es que pique el pe, papá ahí está la decimotercera carrera, tranquilita ¿con quién te va? con Paco López el número 2, Conor ¿cómo es? O'Connor O'Connor, O'Connor ok, 2, 4, 7, 8 con el 9, 12, 3 mire Irán ¿y dónde yo dije Irán? aquí este es Irán el 3, el Irán 15 por 1 es Irán 9, 12 J.R. Ortiz va Gafalioni Irán y J.R. yo lo dejé aquí afuera repito circuló muchachos, estén los locos 9, 12, 3 ahora con quién la posición de salida va una cosa la posición de salida va al frente va aquí va al tan va adentro viene el pan viene J.R. J.R. se fue colar aquí en la carrera fue colar J.R. Gafalioni va con Calleo que había aquí en la afuera el de Gafalioni el de Joseph Union el de Gafalioni ok la última tercera carrera el Pegasus 2, 4, 7, 8 con 9, 12, 3 el 12 sustituto bien finalizamos con gol tripal vaya Brobber yo espero que por lo menos caigan ahí 3 atitas 2 trifetitas una super festita y los caballitos y los terceros lugares que sean de 9 para arriba aquí hay este pico yo ¿eh? ¿cuándo pago? 12 y 18 sigan gozando ustedes para win que yo sigo para chum y ellos vaya bendito si hubiesen jugado un par como tú el caos pues la mejor jugada es verdad que ellos me dicen si se va a perder si se va a perder se pierde pero yo voy más segurito en la tercera que en la primera en cuanto caiga en el primer pillón yo no voy a sufrir porque tengo el chance ah pues tranquilo Santanita Santanita Dan Rivera Racing Sport elíptico estamos en YouTube primera carrera 5 6 4 1 Santanita 5 6 4 1 1200 metros tengo con aquí Ayuso aquí comenzamos tengo Ayuso tengo al otro mire que price exacto el defecto y su perfecta la primera carrera asegurado por favor olvídate de este caso vamos a la segunda segunda carrera 1 5 2 4 1 5 2 4 exacta trifecta y su perfecta con el número 3 de sustituto típico de verdad el que gana tanta tranquilidad no ustedes te ponen a brindar tanto tranquilo 1 2 2 4 2 4 5 caballos en una carrera exacta trifecta y su perfecta eso es quitado eso es quitado verdad que eso es quitado para que se ha cagado me gusta a mí para yo jugar el cuadrito y cosas así tengo que irme con el batazo y si no me ganan el batazo ahí entonces me trago un poco pero para adelante para adelante vamos a la cuarta 1 2 3 4 sabes contar 1 2 3 4 entonces tengo por acá sustituto el 5 y el 6 pues que indica eso está trifecta eso está hecho ya haga la mezclita que yo siempre le digo que haga me lo voy a estar explicando ya yo llevo 6 años explicando estas cosas y ustedes me dicen pero es que yo no entiendo la mezclita lo que se acuerda que le dije la mezclita mezclita y se acabó 1 80 hay personas que le saquen 220 230 vamos a la quinta meide una milla 7 8 1 3 que pague lo que usted quiere para que cobran es otra cosa porque puede pagar 5 pesos puede pagar 3 pesos 250 puede pagar puede pagar hasta 250 sabes como que puede pagar hasta 2 500 ¿a qué le gustó? ¿verdad? sí no vale no aquí tiene que dar 1 99 por 1 y 1 80 por 1 y cómo va a ser no puede ser no va a pagar 500 la quinta 7 8 1 3 aquí me gusta mucho este es de Frey 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 12 por 1 7 8 1 3 con el 2 4 6 el 2 aquí es el círculo el 2 Norma está en South Carolina South Carolina still there yes sir when you come back wait wait next week yeah good good vamos a la sexta milla y un 16 ay aquí va el de Frey 8 4 3 1 ya 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 vi maría 8 4 3 1 a comprar 5 2 9 con el número 5 con el número 5 ok no me pregunte quién lo monte no me pregunte es que usted no la escucha pero yo la escucho yo la escucho está en el bullying el bullying el bullying el bullying vamos a la séptima 1 5 6 8 aquí va Eje Leve Ríos Herrera va Fresu y va quien eh pero usted ve loco pero irá aquí ah favorito 1 5 6 8 con el 3 2 7 el 7 el 7 no me pregunte el 7 vamos a la octava este de este de acá este es Santanita la octava de verdad Santanita vamos a Santanita la octava así ok aquí estaba Joel 4 6 8 2 4 6 8 2 la octava el de Juan Hernández debe ser debe ser debe ser un ganador fácil el número 6 debe ser un ganador fácil ok 4 6 8 2 7 5 1 el 7 el 7 el 7 nos vamos a la novena tengo 7 2 3 4 aquí ve el de Joel que eso no debe perder para a mi juicio a mi entender lo que yo ve ahí bu 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 ahí va ese es lo que va ok ese es lo que va el 4 7 2 3 4 el de Joel con el 9 7 10 el 9 en caso de retiros ok no tengo marcada pero me acordé ahora no me voy a acordar nada el 9 ese como tiene eso de poner caballo acá que no quiero borrar no quiero borrar usted es borrado pero yo no quiero borrar ok pega su capucero hoy en el tripal que la gente está todo en el mundo allí y que yo vayamos para allá ahora ahora voy a llegar allá abajo chicos casi 4 horas para allá entonces está por un menos todavía está loco está loco bueno vamos por aquí que tengo por aquí la ñapa la ñapa la ñapa ahí pico fue el grado fue el grado la gente que me llamaron de esta ira mira voy a echarme me cogí 5 o 6 minutos más pero los prometidos no se he perdido yo compro medio mundo si usted quiere si usted quiere hacerlas de Japón yo voy a ver si las consigo donde sea que es lo que vamos para Dubai vamos para Dubai a buscar carreras de Dubai donde sea para que aquí no se juega eso pero si no yo busco carreras hasta de yo no sé de dónde hasta de yo que es yo no sé de dónde mami la primera de Fairground 2, 4, 10, 11 2, 4, 10, 11 tengo por aquí el 5 y el 12 5 y 12 pues picamos con el 5 el 5 el 5 tengo por aquí la segunda 7, 6, 5, 4 con el número 7, 6, 5, 4 con el 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 el 3 el 3 la segunda de Fairground tengo la sexta Maiden la primera es Maiden la segunda es Maiden y brinqué a la sexta y es Maiden fue solicitada no fue que yo la escogí la carrera me enviaron ahí aquí están aquí están papá para ustedes 3, 2, 5, 6 con el 4, 1, 8 el 4 eso eso me lo dijeron ellos así mismo a quedar a quedar el 4 correcto correcto saben, saben, saben que chequearon bien y chequearon bien 3, 2, 5, 6 con el 4 4, 1, 8 el 4 la séptima tengo 6, 5, 4, 2 6, 5, 4, 2 aquí va Lanery aquí va Lanery aquí va BJ Hernández que es el cambio que hay que vencer entonces tengo 3 y 1 BGN exacta trifecta y superfecta quitaos para la varilla vamos a la octava una milla 12, 1, 6, 8 aquí va Castillo ay aquí va Castillo bueno, mira quién va aquí bueno oja no, si no lo marco no me doy cuenta aquí va Moreno en Ferran Moreno es Morales Morales es Morales no es Moreno ok bien 12, 1, 6, 8 con el 10 y el 5 10, 5, 7 el 10 el 10 ese es el octava de Ferran a distancia de una milla cargas que comienzan hoy a las 3 de la tarde bueno, mi gente Dan Rivera Crazy Tansport elímpico aquí en YouTube Dios me los bendiga a todos para hacerla bien que comenzó el weekend pero miren hey driving lo que que si le cuento lo de ayer no me lo van a tener papá de verdad guiando a los locos todos los niños suerte para hoy ay, ay, ay vuelvo y le explico eso muchachos vuelven loquititas anda está llamando chicos nos vemos suerte